...que nos quedaba pendiente a abrir las bombas de Diana Gercio, que le responde ahora sí a Luis Ventura. Tuviste un fuerte ida y vuelta con Ventura, ya hablaron de carta de documento. ¿Pasó algo al final? Yo no recibí ninguna carta de documento y si hay... no creo que exista motivo por el cual me tenga que mandar una carta de documento, pero si su abogado cree que sí, con todo gusto mi dirección es... yo no la tengo oculta. ¿Pudiste hablar con él después de eso? No, no creo que tengamos nada que hablar. Él lo tomó como yo fui fuerte, yo no fui fuerte, yo le dije lo que pensaba, pero no para ir fuerte, para hacerme la loca. Él dijo en referencia a esa discusión que vos no hablaste de tus compañías de teatro en su momento. ¿A qué se refería con eso? Yo siempre trabajé con gente mayor de edad y no tengo nada que hubiese sido para denunciar, ni nada, pero no sé a qué se refirió. Aparte le pregunté y no me lo dijo. ¿Vos vivenciaste en alguna situación de abuso en teatro o en tele? Nada, 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 nada. ¿Carrera nada? Porque has pasado por distintos rubros, digo. En mí, yo como persona, en lo particular, no, no, yo los momentos incómodos que pasé, supe sortearlos, irme, renunciar, nada. ¿Te ha pasado entonces, sin entrar en detalle? Yo tuve en momentos un par. En su momento, si no lo hablé, fue porque esa persona tenía hijos, chicos y qué sé yo, pero yo lo resolví yéndome o hablando con la persona que tenía que hablar para que no suceda, para que no vuelva a suceder en ningún momento incómodo. Así que sí, a mí me ha pasado, obviamente. A las chicas, cuando laburás en un teatro de revistas, obviamente te va a pasar. Es algo para lo que tenés que estar preparada. Quizás no te pase, tenés suerte. Yo la verdad es que fui siempre muy acompañada por mi papá en todos lados. sabían que estaba acompañada y que había una familia, un padre, una madre que estaban ahí. Entonces, por ahí no tuve tanto episodio. ¿Cambió algo, crees, de esa época, de ese momento a hoy? Sí, sí, porque creo que la gente que se subica de estar un poco más temerosa, por una escracha así, que se les termina la carrera. Muy interesante lo que estaba contando Eliana. Bueno, yo compartí con Eliana en el teatro. En el teatro ella laburaba en las obras de Gerardo y la verdad que era una figura importante. Y bueno, lo que está contando es algo que sigue pasando, muchos dicen sigue pasando, pero bueno, seguramente se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Bueno, lo cierto es que ella dice que no recibió carta de documento de aventura por el momento y el tema continuará. Gracias a Eliana, le mandamos un beso y abrancamos la bomba, señora.